de Izquierda Unida para impulsar las políticas municipales de violencia de género y reprobación del alcalde por las declaraciones sobre casos de violación. Y la moción siguiente es una moción del Grupo Municipal Socialista para la reprobación de las declaraciones de Javier León de la Riva el 21 de agosto de 2014 y el día posterior, petición de su dimisión y declaración del Pleno en relación con la igualdad, la libertad sexual de la mujer y la violencia de género. Conforme viene siendo habitual a lo largo de este mandato y por acuerdo de Junta de Portavoces, el debate de ambas mociones será de forma conjunta por el contenido similar de las mismas, independientemente de que la votación después de la parte dispositiva de ambas se hará de forma separada. En relación con estas mociones y al amparo del vigente reglamento municipal, ha solicitado comparecer ante el mismo en nombre del foro feminista doña Nina Infante Castrillo y ruego a los servicios del ayuntamiento la inviten a pasar al salón de plenos. Buenos días, bienvenida, señora Infante. Tiene usted tres minutos para exponer su intervención. Buenos días a todas y a todos. Qué triste comienzo de este acto, diez asesinadas en agosto. Primero, nuestra solidaridad con los familiares de todas ellas. La Coordinadora de Mujeres de Valladolid denuncia la postura del Gobierno al publicar medidas de prevención de violaciones. Exigimos que se retiren esas indignantes e intolerantes recomendaciones y reclamamos a los poderes públicos su obligación de trabajar por una sociedad libre de violencia. Cada año se denuncian en España más de mil violaciones, según datos del propio Ministerio del Interior. Por ejemplo, en el año 2013 se registraron mil doscientos noventa y ocho violaciones, tres cada día, una cada ocho horas. Cada ocho horas una mujer en este país sufre una de las proyecciones más brutales de la violencia de género. Cada ocho horas nuestros cuerpos son atacados, violentados por la hegemonía social y cultural del patriarcado, del machismo que campa a sus anchas sin apenas contestación social, política y gubernamental. El discurso político y social se frivoliza y no censura sin miramientos la violencia contra las mujeres, esto no puede tolerarse. Así como tampoco la falta de respuesta pública del conjunto de la ciudadanía y responsables políticos a todos los niveles. Por eso hoy queremos hacer un acto de denuncia y solidaridad con todas las mujeres violentadas y encima criminalizadas por ser víctimas de esta barbarie social. Desde la práctica feminista no vamos a tolerar que nuestro cuerpo sea utilizado como arma por el patriarcado para seguir abusando del poder machista de la que muchos hacen gala en todos los ámbitos de la vida. Señor alcalde, ¿no le parece inaudito minimizar y bromear con las agresiones sexuales a las mujeres? ¿Puede un gobernante público que violenta de este modo las bases de la propia democracia seguir al frente de una institución? Desde la Coordinadora de Mujeres de Valladolid solicitamos la dimisión inmediata de Francisco Javier León de la Riva, de él y de todas aquellas personas que teniendo una responsabilidad pública cada día hacen la desigualdad y violencia contra las mujeres. Exigimos que la Federación Estatal de Municipios lo repruebe e iste a abandonar la vida pública. Exigimos a la ministra de Igualdad que salga de su letargo y dormidera para hacer lo que conlleva en su cargo que es luchar en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. En definitiva, exigimos de los poderes públicos que cumplan con su misión de combatir la violencia machista y actuar en favor de la consecución de una igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Señor alcalde, las disculpas se demuestran con sensibilidad, no con recortes, no con declaraciones por trading, por toping mundial por machista. Limita, señor alcalde, ya. Gracias. Muchas gracias, señora Infante, por sus palabras. Le invito a que siga el debate desde la tribuna del público. Me imagino que, como es habitual, en las mociones compartidas iniciará uno de los grupos proponentes del debate y cerrará el otro. Para abrir el debate, por el Grupo de Izquierda Unida, señora Sánchez, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias. Efectivamente, comenzaremos iniciando el debate desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y cerrará el debate de la moción el señor Puente. Bueno, es obvio que hoy realizamos este debate al calor de las recientes declaraciones del alcalde sobre agresiones sexuales que han revolucionado el debate mediático y han abochornado a la mayoría de nuestra ciudad. Porque, a pesar de haber hecho un esfuerzo personal, comenzando el Pleno con una disculpa, como le han indicado en su partido o se ha deseado desde editoriales, por ejemplo, también de la prensa local que se publicaban hoy, hoy tenemos que valorar qué han supuesto estas declaraciones para la ciudad de Valladolid. Por eso, como digo, la cuestión es ver cómo nos afecta la ciudad y cómo afecta este ayuntamiento este tipo de declaraciones. La verdad es que afectan en primer lugar porque el alcalde ostenta la representación del ayuntamiento y, por tanto, habla en representación del mismo. Por ello, este Pleno debe reprobar sus declaraciones. Dejar claro que no representan no ya la opinión de la ciudadanía vallisoletana, sino tampoco la de las personas elegidas para representarla. No creo que representen ni siquiera las de su propio grupo político, porque, a pesar de las diferencias que tenemos, que son muchas, hay rayas que no se pueden traspasar y esperamos que el Grupo Popular no dé respaldo a estas declaraciones. La verdad es que cinco segundos antes de empezar el debate y la moción recibíamos dos enmiendas de sustitución, tanto a las mociones del Grupo Partido Socialista y nuestro propio grupo, diciendo que el Pleno de la Corporación Municipal acuerda admitir las disculpas del alcalde. El Pleno no va a acordar esto. El Pleno, con la mayoría absoluta del Partido Popular, va a admitir y va a imponer esta cuestión, pero no se van a admitir estas disculpas, porque, como digo, lo que hay que valorar aquí es cómo nos afecta a la ciudad de Valladolid. En segundo lugar, estas declaraciones creemos que deben verse a la luz del grado de compromiso que este ayuntamiento tiene con la lucha contra las agresiones sexuales y la violencia de género, porque esas declaraciones duelen aún mucho más al ir acompañadas de una dejación de funciones en esta materia. Recordemos que el anterior plan de violencia de género, se supone que tenía que dejar de estar vigente en el año 2012, se ha prorrogado otros dos años porque no se ha urgido a hacer el siguiente. Y es que, además, tras dos años, como ha comentado el propio alcalde al empezar el debate, no ha visto la luz el nuevo plan. No solo eso, sino que hace un año, además, aprobamos a propuesta de nuestro grupo municipal crear la figura de acompañamiento a víctimas de violencia de género y, a día de hoy, si se aprobó el noviembre de 2013, la Concejalía no ha tenido momento para poner en marcha esta figura tan necesaria y que acordamos aquí que lo era. Y, como remate, hace dos meses no se ha destinado ni un solo euro de las subvenciones previstas a entidades que trabajan con víctimas de violencia de género. El problema, por tanto, no es que el alcalde le pierda la boca. El problema es que a este alcalde le pierde la cabeza, que frivoliza sobre las agresiones sexuales porque considera que no son un problema político de primer orden y ello se refleja en la ausencia de políticas municipales al respecto. Dijo el alcalde, además, al ver el revuelo formado, que se le había malinterpretado con esa manera tan suya de disculparse, entre comillas, que consiste en decir que el problema es del resto, que no lo hemos entendido bien, que lo hemos malinterpretado o, incluso, que nos llegamos a molestar por tonterías. La verdad es que se le entendió perfectamente, señor León. Eso es lo realmente grave. Le preguntaron a usted también sobre los recientes casos de violación y afirmó que no puede poner un policía en cada esquina. Y yo comparto que seguramente ni se puede ni se debe dar una solución meramente policial a las agresiones sexuales. Pero lo mínimo es que cuando estas ocurren, las personas que las han sufrido sientan un respaldo por parte de la ciudad y, por tanto, de su representante público, en este caso, el alcalde. Sin embargo, usted prefirió apuntillar que a ciertas horas una mujer sola debe cuidar por dónde va. Es decir, que puso el foco en la víctima, en la persona agredida, como si fuera ella la que debe tomar medidas para que no la violen. Como si se enfrentara a un fenómeno atmosférico, como si le dijera que en enero una debe abrigarse y no salir en manga corta porque es irresponsable. Ni me imagino lo que pueden haber sentido las amistades y familiares de las víctimas de acoso sexual y de violencia de género. Por cierto, ha habido el otro día un nuevo caso en Valladolid el pasado 22 de agosto por la zona de San Juan. La verdad es que al oír que el único vallisoletano que vive con escolta las 24 horas del día les dice que no puede poner un policía en cada esquina y que, por tanto, no se puede sacar a pasear el perro a ciertas horas como si eso fuera una provocación, como si eso hiciera comprensible que la atacasen. Es despreciable y solo por esa cuestión, señor León de la Riva, usted debería dimitir. Pero es que además frivolizó con las denuncias de agresiones sexuales, dándole la vuelta a la realidad social. Los abusos contra mujeres, lo ha dicho la representante del foro feminista, son una terrible realidad cotidiana. El Ministerio de Interior, su ministerio, contabiliza más de mil denuncias al año solamente por agresiones con penetración. Sumando el resto y las que no son denunciadas, hablamos de muchas cada día. Pero usted prefirió hacerse eco de un problema inexistente para simular una agresión. Dijo textualmente, una chica se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador a la falda y sale dando gritos diciendo que le has intentado agredir. Darle la vuelta así a un drama social es de una bajeza moral intolerable y hace falta ser muy, muy retorcido, señor León. En serio, dimita porque no tiene la cabeza en condiciones para representar a esta ciudad. Dimita porque la gran mayoría de la gente, incluso mucha de la que le vota, se han hartado. Nos hemos hartado ya de que el nombre de Valladolid salga cada dos por tres en los papeles, ligado a declaraciones impresentables. Valladolid, sinceramente, no se merece esto. Y es que se gastan ustedes una millonada en promocionar el nombre de Valladolid a través de atraer el turismo y organizar grandes eventos para que al final nuestra ciudad sea conocida hasta en el extranjero. Aquí tenemos el titular de The Guardian y hoy también aquí hay un corresponsal del New York Times cubriendo la noticia, siendo además trending topic mundial para esto. Nos gastamos el dinero en promocionar a Valladolid para que se nos conozca con este tipo de declaraciones. Por las salidas de tono de un alcalde machista y retrógrado. Antes de terminar esta primera intervención adelantamos que solicitamos el voto nominal, de acuerdo con lo recogido en el artículo 87 del reglamento orgánico de este ayuntamiento, para que los dos puntos que presentamos en esta moción, es decir, la reprobación de las palabras del alcalde y también la petición de la dimisión, sean votados nominalmente también por los miembros de su partido. Señores y señoras del Partido Popular, dejen de reírle las gracias y de disculparle una y otra vez y no sigan siendo cómplices. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el grupo socialista, señor Puente. Señor Puente, ya, pero pueden bloquear y no estoy dispuesto a bloquear. Empiece, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación y numeroso público asistente. Un pleno más, en este caso con una enorme presencia policial en el entorno del ayuntamiento, que una vez más también queremos subrayar. Presencia policial, señor alcalde, que nosotros no vemos justificada y más cuando lo que venimos a debatir hoy tiene su origen en unas declaraciones en las que usted decía que no se puede poner un policía en cada rincón de la ciudad. Parece que no tiene usted tanto inconveniente en poner mucha policía en torno al ayuntamiento cada vez que hay un pleno. Mire, cuando los representantes de los ciudadanos sienten tanta necesidad de protegerse de ellos, algo están haciendo muy mal. Mire, conmigo. Por el Grupo Popular, señor Enríquez, tiene la palabra. Buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Dos mociones y un solo propósito verdadero. Se nos pide desde la oposición que reprobemos y pidamos la dimisión del alcalde por sus poco afortunadas declaraciones del pasado 21 de diciembre. de agosto, en una emisora de la ciudad, al opinar sobre el decálogo del Ministerio del Interior para la prevención de violaciones. Se trata de dos mociones y un solo propósito verdadero que no es otro que el que acabo de resumir, aderezadas con otras propuestas de acuerdo que paso a comentar antes de centrarme en el asunto, como digo, crucial de las propuestas. El Grupo Socialista nos propone, además, en su punto tercero, que compartamos un alegato en defensa de la igualdad, de los derechos de las mujeres, de la lucha contra la violencia de género, y que es un espacio común, entiendo, de todos los grupos aquí representados. Y vamos a votar que sí porque contiene nuestro propio pensamiento, como es lógico. Así que ya anticipo que votaremos sí al punto tercero que propone el Grupo Socialista. En cuanto a las propuestas de Izquierda Unida, ya mezcla algunas cuestiones, dos de ellas ya debatidas en este Pleno, una sobre la aplicación de una subvención no concedida, que ya el equipo de Gobierno ha comprometido a aplicar a la lucha contra la violencia de género, por lo tanto, huelga cualquier aclaración al respecto. Y nos remitimos al último Pleno, que es donde se debatió este asunto, a preguntas de la oposición respondidas debidamente por el Gobierno, el 30 de julio último. Y también aprovecha y trae a colación otro debate que ya se celebró en este Pleno, en noviembre de 2013, sobre la figura del acompañamiento a las víctimas de violencia de género, que no incluirá el asesoramiento porque ya se hace por personal técnico realmente competente y especializado en estas tareas. Por lo tanto, esos puntos nos remitimos al debate que tuvimos en aquellas sesiones plenarias. En un punto tercero se nos pide que anticipemos el debate presupuestario, cosa que no vamos a hacer, pero no sin antes garantizar que el equipo de Gobierno garantiza, compromete que en los presupuestos de 2015 habrá dotación suficiente para la aplicación de las políticas contra la violencia de género en nuestra ciudad, como no puede ser de otra manera. Y, finalmente, se nos invita, en una propuesta, en la número dos, a presentar a la mayor brevedad y a publicar el segundo Plan Municipal contra la Violencia de Género, que sí que vamos a admitir. El equipo de Gobierno lo tiene ya muy avanzado y, desde luego, vamos a someterlo a introducirlo en el circuito de tramitación y aprobación, contando, como es lógico, con las asociaciones del sector y con el Consejo Municipal de la Mujer. Creo, honestamente, que esta actitud del Gobierno municipal, que acabo de resumir respecto de las propuestas de la oposición, contribuye a seguir propiciando un clima de entendimiento entre los grupos municipales para seguir promoviendo la igualdad y el respeto a las mujeres en nuestra ciudad, por encima de otras motivaciones políticas. Y ahora entro en la cuestión que decía al principio, en el propósito fundamental de ambas mociones. Y, para ello, permítanme que cite algunas palabras de estos días atrás con motivo del nombramiento del nuevo ministro de Economía francés, que ha suscitado una gran polémica en el país vecino, sobre todo desde las salas más izquierdas del Partido Socialista francés, por su vertiente liberal dentro del Gobierno francés, en el que pedía que se le juzgase no solo por sus palabras, sino por sus obras. Y, asimismo, el presidente de la patronal más importante de Francia, Pierre Gatat, decía que, efectivamente, habría que juzgar al señor Macron por sus obras. Digo esto porque la oposición, una vez más, nos pide que juzguemos al alcalde por lo que ha dicho, o mejor aún, por parte de lo que ha dicho, eligiendo las inconveniencias verbales y omitiendo las acertadas rectificaciones. Desde el Grupo Popular les proponemos otra cosa y, por eso, hemos presentado una enmienda a sus propuestas de reprobación del alcalde, en la que planteamos algo mucho más positivo y constructivo, como es admitir las disculpas del alcalde y renovar el compromiso, no solo del Pleno, como plantea el Grupo Socialista, sino de todo el Ayuntamiento, con las políticas de igualdad y contra la violencia machista, en los siguientes términos. El Pleno de la Corporación Municipal acuerda admitir las disculpas del alcalde manifestadas el mismo día de efectuar las declaraciones y reiteradas con posterioridad, así como las pronunciadas en el día de hoy ante este Pleno, y refrendar su alegato contra la violencia en ellas contenido, así como el compromiso de este Ayuntamiento con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y su lucha contra la violencia de género. Creemos que sería tremendamente injusto con él y con la ciudad juzgarle solo por su inconveniencia y no por el acierto de sus rectificaciones y aclaraciones como las que hemos escuchado al inicio de esta sesión. De hacerles caso a ustedes, estaríamos juzgando parcialmente al alcalde y estaríamos olvidando todo lo que viene haciendo en sus sucesivos mandatos en pro de los derechos de las mujeres, que ha sido y es mucho. Valladolid puede tener un alcalde en ocasiones… Por favor… Por favor… Por favor… Por favor… Y… Por favor… División, 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 división. Yo rogaría al público de las tribunas que respete la intervención de todos los intervinientes. Yo pediría que se limiten a aplaudir al terminar, si les parece oportuno, y que guarden silencio en el resto de los temas, simplemente por respeto a los que están hablando en el pleno. Guarden silencio, por favor. Señor Enríquez, continúe. Señor Enríquez, puede continuar, por favor. Sí, ruego que se me apliquen los segundos que se han descontado de mi intervención. Decía que Valladolid puede tener un alcalde en ocasiones incontinente en el habla, pero no tiene un alcalde machista en su acción política. El mayor peligro de las declaraciones del alcalde consistía en que alguien pudiera interpretar que se podía estar justificando o equiparando las agresiones a las mujeres por la mera existencia de algunos actos de violencia de mujeres hacia hombres o porque haya simulaciones de ataques machistas como el de la Feria de Málaga. Ese era el auténtico peligro y no otro. Ese era el auténtico peligro y no otro. Ese era el auténtico peligro y no otro. El auténtico peligro de la violencia que se llama que viven muchas mujeres por la creencia de algunos hombres de su superioridad de género y de su depravada visión de las mujeres como objetos de subyugación masculina y de minoría de derechos que cosifica a las mujeres. Es más, la violencia que pueden ejercer las mujeres hacia los hombres no es violencia de género. La violencia de género es aquella que ejerce el hombre sobre la mujer por el mero hecho de serlo, y no al contrario. Una sociedad que no respeta a sus mujeres es una sociedad enferma que no se respeta a sí misma. Del mismo modo, las declaraciones rectificadas del alcalde no pueden anular su actuación al frente de la alcaldía en defensa de las mujeres. Por todas estas razones, votaremos en contra de la dimisión del alcalde, bien colectiva o individualmente, y les planteamos que se sumen a nuestra enmienda para aceptar las excusas del alcalde y seguir encontrando puntos de encuentro en la promoción de la igualdad en nuestra ciudad con acuerdos como los que vamos a apoyar desde el Gobierno en el día de hoy. Gracias, señor Enríquez. Señora Sánchez. Señora Sánchez, tiene la palabra. Como resulta inevitable, el debate se está centrando en las declaraciones del alcalde por su extrema gravedad y, como era de esperar, el Partido Popular le quita hierro al asunto. Pero es que, insistimos, no es solo lo que se dice, sino también lo que se hace. Y estoy de acuerdo con usted, señor Enríquez. Obras son amores y no buenas razones, dice nuestro refranero con muy buen criterio. Al comenzar esta sesión plenaria, el alcalde, de hecho, ha leído el nombre de varias mujeres asesinadas en las últimas semanas. Pero de nada sirve esa solidaridad de palabra si las acciones del ayuntamiento lo contradicen. Vamos a entrar y vamos a hablar de esas acciones que hace el ayuntamiento. Lo decía al principio. En noviembre de 2013, este pleno aprobó crear una figura de acompañamiento a las víctimas de violencia de género y, casi un año más tarde, todavía no se sabe de nada. Una función, además, que hasta ahora viene cumpliendo diversas entidades sociales, pero no la propia Administración. Pues bien, esas entidades van a tener mucho más difícil realizar esta labor de voluntariado, dado que contarán con menos recursos para ello. Y es que este mismo verano, el pasado 4 de julio, el equipo de gobierno ha decidido dejar de cierta la convocatoria de ayudas a entidades sociales que trabajan para la prevención de la violencia de género y con víctimas de la misma. Así, sin más. Teníamos una cantidad, una pequeña cantidad, que vamos a ver, quien esté escuchando este pleno pensará que es muchísimo. 7.650 euros. Fíjense qué cantidad tan grande. Esa cantidad se ha decidido no dar ni un euro a colectivos que llevan muchos años trabajando en este ámbito. Estamos hablando de Adabasín, de Mujeres Randilla o también de las hermanas Josefinas. Proponemos que ese dinero se destine a las políticas de lucha contra la violencia de género. Decía el señor Enríquez que el equipo de gobierno ya se había comprometido. No es cierto. En el anterior pleno lo que dijeron aquí es que ese dinero iba a ir destinado a educación. Si han cambiado de criterio, bienvenido sea. Sí, dijeron que iba destinado a educación, señora Hernández. Sí. Al contestarnos en la comisión correspondiente han dicho que lo están reconsiderando y nos alegramos que así sea. Creemos que hay que destinar más recursos y trabajar de forma planificada porque siguen ustedes sin mostrar mucho interés por seguir y actualizar el plan de violencia de género. Eso no lo negarán. Dos años sin el nuevo plan. En enero de 2013, tras cuatro años, dejó de estar vigente el primero que se aprobó, que aunque se prorrogue, y volvemos a repetir porque muchas veces hemos hablado de esto, aunque se prorrogue no atiende a la nueva realidad, mucho más cruda y penosa debido a la crisis y a sus temerarias políticas. Que sí, sí, benefician a unos pocos pero a la mayoría nos va mucho peor. Por eso llevamos dos años en un plan municipal actualizado para luchar contra esta lacra, pero como el papá lo aguanta todo, el nuevo estará esperando en un cajón, ya que es año de elecciones y está claro que estas herramientas, sobre todo al Partido Popular, le sirven de mucho a la hora de hacer frente a declaraciones como las que ha hecho el alcalde recientemente. Por todo esto, en nuestra opinión, las declaraciones del alcalde no pueden ser vistas como algo aislado, como un mero calentón, más bien parecen la punta del iceberg. La versión más maleducada de una actitud política desganada e incluso desconfiada hacia las mujeres. Ojo, y lo decimos bien claro, no pretendo afirmar que les dan igual las agresiones sexuales ni la violencia de género, pero sí que no asumen con suficiente contundencia, porque en cierto modo lo siguen considerando como un problema privado y no como un problema público de primer orden. Incluso en casos como el de nuestro alcalde se desconfía de que realmente esa violencia exista y aprovechando un ínfimo porcentaje de denuncias falsas, elucubran y fantasean sobre una conspiración de mujeres, una conspiración feminista que simula agresiones por el mero gusto de arruinarle la vida a pobres e indefensos hombres de bien. La verdad es que lo decíamos antes, las herramientas de la violencia de género que nos podemos dotar en los ayuntamientos no son herramientas que sean un banderín de enganche para conseguir votos, sino que son herramientas que pretenden transformar la realidad. Y por eso necesitamos un compromiso mucho más firme, además bajo la sombra del acecho de la reforma de la Administración local. Voy finalizando. Usted no ha sido capaz de rectificar de manera seria cuando se lo ha pedido de la ciudadanía, cuando ha avergonzado una vez más a esta ciudad, dijo que se le había sacado de contexto sus declaraciones, pero lo ha hecho hoy de manera más contundente cuando los jefes de su partido le han llamado al orden. Y quizás haya visto peligrar su sillón con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Pero, sinceramente, con su historial, esas disculpas, lo mismo a mucha gente, le suenan poco creíbles. En este pleno es el que se tiene que decidir y él tiene que decir que no comparte esas declaraciones, como decía al principio, igual que no las comparte la mayoría de nuestra ciudad. Que nos avergüenza tener al frente a alguien capaz, no ya de decir este tipo de cosas y que baste con una disculpa, sino que nos avergüenza tener al frente a una persona que piense semejantes barbaridades. Si quiere demostrar que quiere a Valladolid más que a sí mismo, hágale un favor a esta ciudad, deje de manchar su nombre y dimita. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Puente. Lo tendrá, señor Puente. Señor Enríquez. Sí, nuestro alcalde lleva impulsando políticas de igualdad desde su primer gobierno al frente del ayuntamiento y habilitando recursos públicos para proteger los derechos de las mujeres. Ya vamos por el quinto plan municipal de igualdad entre mujeres y hombres y contamos con un plan específico contra la violencia de género desde 2009. Cuando el gobierno municipal, con su alcalde a la cabeza, decidió crear un plan propio de lucha contra la violencia machista, hoy prorrogado, para dar mayor visualización y relevancia a las políticas de género que se venían incluyendo en el plan de igualdad desde 1998, primer mandato de nuestro alcalde. También este ayuntamiento fue uno de los primeros en poner a disposición de las mujeres en riesgo de padecer agresiones teléfonos móviles conectados a la policía municipal para crear después el servicio de asistencia a víctimas de violencia de género en la propia policía municipal, que desde el 22 de abril de 2002, ya se han cumplido 12 años de esa trayectoria, viene atendiendo y previniendo los casos de violencia de género con un historial de ayuda a través de los más de 900 atestados instruidos, concretamente 912 hasta estas fechas, de los cuales casi 700 reflejan actos de violencia contra las mujeres, el 75,5% y tan solo 43, el 4,7% de violencia contra hombres. Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento público de la labor del personal que atiende este servicio, que llega incluso a adoptar diligencias de prevención ante indicios racionales de delito, cuando la víctima incluso no quiere denunciar, asesorándola de todos los recursos a su disposición y movilizando a los trabajadores sociales en coordinación con los CEAS y la propia Concejalía de Bienestar Social, para facilitar toda la tramitación con preferencia al tratarse de delitos perseguibles de oficio. Hay que destacar asimismo otras tareas y servicios como los seguimientos, acompañamientos, protecciones, que hasta diciembre de 2013 alcanzaron la cifra de 345. Se sigue facilitando, como no, los teléfonos de auxilio, tanto por vía ordinaria como por vía de urgencia, a través de la propia Policía Municipal, aún en la madrugada, siempre que sea preciso, con acompañamiento de las víctimas de las mujeres en peligro. En este ayuntamiento, con este alcalde, se da acceso preferente a las víctimas de violencia machista, a programas de vivienda, alojamientos provisionales y alquileres sociales a través de VIVA, a cursos de defensa personal, a acciones formativas de alternancia de formación y empleo y, próximamente, se dará prioridad también en la escolarización de los hijos y de las hijas de mujeres víctimas de violencia de género en las escuelas infantiles, mediante la oportuna modificación del reglamento de las guarderías municipales. Podría, igualmente, hablarles sobre el estudio sobre la prostitución en Valladolid y sobre los cursos de sensibilización en colegios, que ya solo en el año pasado se disfrutaron, atendieron, se beneficiaron de esos cursos casi 4.000 niños y jóvenes con sus padres y madres en talleres como Aprendo a Respetar, Ni Príncipes Azules, Ni Rosas Princesas, etcétera, etcétera, etcétera. Este alcalde siempre ha contado con la mujer para gobernar esta ciudad, más allá de cupos e imposiciones. La primera tenencia de alcaldía ha sido siempre ostentada por una mujer, con Javier León de la Riva. Siempre ha contado con mujeres al frente de sus gobiernos. De las siete concejalías con dedicación exclusiva en el gobierno municipal de la ciudad, cuatro están ocupadas por mujeres, cultura, bienestar social, familia, urbanismo y participación ciudadana. De las ocho direcciones de área que hay en la administración municipal, cinco las ostentan mujeres en desarrollo sostenible, en hacienda y función pública, en presidencia, participación ciudadana, bienestar social y familia, superando con creces la ratio del 30% marcado por ONU Mujer para el empoderamiento de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y dirección a todos los niveles y en todos los sectores económicos. Esta es la verdadera cara y este es un orgullo de la ciudad de Valladolid. Las mujeres, en mayoría, tienen puestos de dirección, de alta dirección, en este ayuntamiento. Me robaron algunos segundos, señor alcalde, le recuerdo con humildad. Ustedes, señoras y señores de la oposición, son libres de abrazar el extremismo, la exageración, la agitación de la política local y juzgar a ver quién es más radical si creen que con ello pueden recuperar los votos que se les van por la extrema izquierda. Hoy están más preocupados de que el alcalde les deje despejado el camino en su carrera electoral que en defender realmente a las mujeres. Nosotros no les vamos a recordar las alcaldías ganadas por el PSOE con mociones de censura manchadas de violencia de género, como en Ponferrada, ni les vamos a recordar a los condenados maltratadores que mantienen ustedes en puestos de dirección de su partido en el País Vasco. Tampoco les vamos a recordar las declaraciones del propio alcalde de Toledo el mismo día que las de nuestro alcalde, ofendiendo gravemente a las mujeres y en especial a las empleadas del hogar, pero que algunos de sus dirigentes han justificado porque era un ataque contra una mujer del PP. Y ni siquiera, señor Puente, le voy a recordar sus torpes palabras contra los discapacitados que a usted no le invitan a dimitir. Las gentes de Valladolid lo que quieren es mesura, ponderación, acuerdos como los que vamos a aceptar y como los que les proponemos a ustedes con nuestras enmiendas. Desde el Grupo Popular estamos convencidos que los ciudadanos prefieren el perdón al rencor y, sobre todo, cuando las obras de nuestro alcalde, sus acciones le avalan como defensor de la igualdad y de los derechos de la mujer. Unas pocas palabras maldichas y debidamente rectificadas no pueden servir para borrar tanto bien hecho a las mujeres de esta ciudad por nuestro alcalde. Muchas gracias. Señor Puente, tiene la palabra para cerrar el debate. Es que no vamos a estar eternamente así. Yo rogaría al público que deje hablar al portavoz socialista. Señor Puente, tiene la palabra. Señor Puente, para cerrar el debate. Y, señores del Partido Popular, me gustaría preguntar... El debate no nos cerraba el señor Puente. ¿Recuerdan ustedes que es así? Si es una cuestión de orden, sí, pero... Sí, señor Sarabia. Nosotros también pedimos votación nominal y del conjunto de la moción, nada más. Bien. Previamente, como establece el reglamento, someteremos a votación la enmienda presentada por el Grupo Popular y luego el resto de los temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor Enríquez. Sí, lo único que la votación comprometida de apoyo a algunos puntos, ustedes entendemos que lo rechacen y lo repudian. La mano tendida que les hemos hecho a algunos de sus puntos, al punto tercero del Grupo Socialista y al punto segundo de Izquierda Unida. Lo digo para que conste, y pido literalmente que conste esta repulsa de la oposición a nuestro ofrecimiento de aprobación de algunos de sus puntos. Nada más. Entonces, de acuerdo con lo que establece el reglamento, se vota en primer lugar la enmienda presentada por el Grupo Popular. Esta no será mano alzada, después hablaremos de individual. Esta es una enmienda que es de trámite, digamos, por el procedimiento normal. Voy a aceptar la votación individual y nominal para el conjunto de las dos mociones, para que no haya ninguna duda y las mujeres del Grupo Popular se puedan pronunciar. Pero no entiendo que valga la pena hacer esto para la enmienda. Se somete a votación la enmienda presentada por el Grupo Popular, en primer lugar, a la moción del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Se aprueba la enmienda con 16 votos a favor y 12 votos en contra. Resolveremos el tema de la moción y después entraremos en el del Grupo Socialista, si estamos de acuerdo. Podríamos votar la enmienda ahora, no tiene inconveniente. Sometemos a votación la enmienda presentada por el Grupo Popular, puesto que el debate ha sido conjunto y afecta al conjunto del debate, valga la redundancia, a la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Se aprueba la enmienda con 16 votos a favor y 12 votos en contra. Entramos ya en la votación de la moción del Grupo de Izquierda Unida, que, atendiendo a la petición del Grupo Proponente, se hará de forma individual y por llamada que realizará el señor secretario general, como establece el reglamento de menos a más. Señor secretario, cuando usted quiera. Por supuesto, los votantes podrán decir sí a la moción no o abstención. Bien, comenzamos la votación nominal. Alberto Bustos García. María Sánchez Esteban. Manuel Víctor Sarabia Madrigal. José Ignacio Herrán. Pedro Herrero García. María Asunción Barrios Martín. Luis Ángel Vélez Santiago. María Victoria Soto Olmedo. Juan José Zancada Polo. Rafaela Romero Biosca. José Javier Izquierdo Roncero. Óscar Puente Santiago. Ángela Covadonga Bachiller Guerra. Francisco de Borja García Carvajal. Francisco de Borja García Carvajal. Luis Antonio Gómez Iglesias. Paloma Vallejo Quevedo. José Ignacio Zarandona Fernández. Beatriz Rodríguez Ruiz. José Antonio Gil Verona. Domi Fernández Rodríguez. Domi Fernández Rodríguez. Alfredo Blanco Montero. Cristina Vidal Fernández. Jesús Enríquez Tauler. Rosa Isabel Hernández del Campo. Mercedes Cantalapiedra Álvarez. Manuel Sánchez Fernández. Jesús Julio Carnero García. Francisco Javier León de la Riva. No. Un recuento. Espera, espera. Espera, a ver. Sí, señor, señor. Gracias. ¿Dónde está? La mujer es la mujer de la joven? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio y respeten a los concejales. Por favor, quería comentar solo y proponer mi cambio de voto porque salió esta mañana de un ingreso de un hospital de una prueba y todavía estoy como un poco mareado. Y decir a toda la gente de arriba que no me ha dejado intervenir a pesar de estar enfermo, que están haciendo lo que dice Borges, convertir la democracia en un curioso juego de estadística. Nada más. Gracias. Bueno, vamos a ver si aclaramos sinceramente. ¿Qué es lo que ha votado? Que no. Que no. Vale. Señor secretario, resultado de la votación. Pues con esta aclaración 16 votos en contra frente a 12 a favor. Con lo cual, decae la moción. Se procede a la votación de la... Se procede a la votación de la... Procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Socialista. Señor secretario, proceda al llamamiento. Alberto Bustos García. María Sánchez Esteban. Manuel María Víctor Sarabia Madrigal. José Ignacio Herrán Martínez. Pedro Herrero García. María Asunción Barrios Martín. Luis Ángel Vélez Santiago. María Victoria Soto Olmedo. Juan José Zancada Polo. Rafaela Romero Biosca. José Javier Izquierdo Roncero. Óscar Puente Santiago. Ángela Covadonga Bachiller Guerra. Francisco de Borja García Carvajal. Luis Antonio Gómez Iglesias. Paloma Vallejo Quevedo. José Ignacio Zarandona Fernández. Beatriz Rodríguez Ruiz. José Antonio Gil Verona. Domi Fernández Rodríguez. Alfredo Blanco Montero. Cristina Vidal Fernández. Jesús Enrique Ztauler. Rosa Isabel Hernández del Campo. Mercedes Cantalapiedra Álvarez. Manuel Sánchez Fernández. Jesús Julio Carnero García. Francisco Javier León de la Riva. Doce votos a favor, dieciséis en contra y ninguna abstención. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al punto siguiente del orden del día. ¿Qué es? Sí, señor Puente, para. Sí, solamente le pediría al secretario que nos aclarara qué es lo que queda aprobado. Porque entiendo que si las mociones son rechazadas, las enmiendas de sustitución de uno solo de sus puntos también quedarían rechazadas. Yo creo que es muy fácil, no hace falta que se lo aclaro yo. Se ha aprobado una enmienda, pero después se ha rechazado toda la moción con la enmienda incorporada. Es decir, se rechaza totalmente el texto. Si usted sabe el procedimiento, se incorpora la enmienda que sustituye al apartado y después se vota en conjunto. Creo que si no me... Gracias. 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 Gracias.